Lo vamos acercando más, si quieren miren atrás, se ve muy pegado, pero nada, yo me acuerdo que eran como 80 centímetros, ahí lo volví a pegar otra vez Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, los he estado pensando mucho porque ustedes me han escrito mucho que cómo uno hace para acercarse a una pared Para agarrarle la práctica, acercarse a la pared del garaje de la casa de uno, de un estacionamiento que ustedes frecuenten Algo así de pegarse a otro carro, también podría ser Entonces el día de hoy les voy a explicar un sencillo tip que ustedes tienen que ir trabajando, o sea no sale a la primera Pero es un tip en el cual ustedes van trabajando y poco a poco ustedes se van acondicionando a las medidas del carro Ya que no todos los carros son iguales, pero bueno les voy a dar un tip que les va a ayudar a trabajar en eso Para que ustedes a su carro propio, con las medidas propias de su carro, le empiecen a agarrar la práctica y a familiarizarse con él Pero antes que nada les quería sugerir en este lluvioso día que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales sobre parqueo, ese tipo de cosas que yo he hecho Entonces ustedes lo miran y si les gusta pueden suscribirse sin ningún compromiso a mi canal Bueno la primera les va a tomar más tiempo de lo normal, sin embargo ya después ya no les va a tomar tanto tiempo Entonces, vamos a ver lo siguiente Entonces van a llegar y listo, digamos que ya están bien direccionados toda la cosa Vamos a llegar contra la pared, o sea no sabemos calcular bien el espacio para estar cerquita a la pared Entonces, lo primero, la maniobra se hace a solo embrague para ir lo más lento posible Lo segundo, tan pronto el carro medio les ande, deben de dejar el embrague quieto ahí, listo Entonces miren, es el primer tip, saco el embrague con mucho cuidado Y tienen que estar muy, o sea, no sé, miren el espejo como va avanzando con respecto a la pared Ahí, ahí el carro medio ando, si ven, tienen que ser, o sea, tienen que sacar el embrague Cosa que el carro ande lo más lento posible y ponen su otro piecito sobre el freno Cosa que ustedes dejan el clóset en el mismo punto y ustedes van jugando con el freno como si el carro fuera automático Si me hago entender, entonces miren ahí, suavecito, si ven, estoy jugando con el freno para que el carro ande y frene Miren, anda, frena y el clutch lo deje en un solo punto, tranquilo que no se les quema Porque solamente recorren 7, no mentiras, 2 metros en reversa, no se les va a quemar por eso el embrague, confíen en mí Entonces miren, ahí miro atrás, se ve cerquita la pared, no, imposible tampoco, no seamos exagerados Voy a pensar como si fuera un alumno, si, ahí estamos cerquita la pared, no, toda falta, toda se ve lejos, tampoco A ver, me acerco, me acerco, a ver, si yo fui un alumno yo creo que ahí ya me empezó a dar miedo Entonces ustedes que van a hacer acá, ustedes van a llegar, colocan neutro, freno de mano y se bajan Lo que les digo, la primera vez es la más, la más lenta, la más demorada Miro acá, nos queda como 80 centímetros, o sea que el cálculo estuvo completamente mal la primera vez ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llegar y vamos, como tenemos la puerta abierta, cierto Entonces lo que vamos a hacer es calcular más o menos unos 80 centímetros en reversa Ustedes vieron que la distancia era más o menos como de aquí hasta más o menos donde esté ese chicle No sé, ustedes cojan un punto en el piso o si quieren con la misma mano Vamos a hacer que más o menos este librito acá llegue como hasta por aquí A ver, entonces lo mismo, solo embrague Ahí el carro está avanzando y jugando con el frenito Lo acerco, lo acerco, lo acerco, lo acerco Lo vamos acercando más, si quieren miren atrás Uy, se ve muy pegado, pero nada, yo me acuerdo que eran como 80 centímetros Ahí lo volví a pegar otra vez ¿Cómo se ve con respecto a la pared? Muy pegado, cierto Listo, vamos a revisar Pues yo lo veo como alumno, ¿no? Vamos a revisar acá Como se pueden dar cuenta, ahí quedó ¿Listo? Obviamente ustedes lo pueden hacer en varios intentos, ¿no? Entonces digamos, aquí voy a volverlo a hacer Entonces Voy a volverlo a hacer Digamos que yo no fui tan, tan No lo cogí a la primera, sino que yo estaba como por aquí A ver, miremos a ver más o menos Estamos como a esa distancia Listo Y yo me devolví un poco O bueno, también con el espejo También pueden más o menos calcular los 80 centímetros Dicen, más o menos hay 80 centímetros de aquí hasta allá Listo, de aquí hasta el La manija del carro Pero bueno, del carro del lado Pero bueno O sea, son puntos de referencia que ustedes pueden tomar en su parqueadero Eso no tiene nada Entonces Ustedes avanzan un poquito y dicen Ahí Ponen neutro, freno de mano Neutro y freno de mano Y miran y dicen No, todavía me faltan como Todavía me faltan como 60 centímetros Entonces ustedes llegan y vuelven y cierran Y vuelven Y echan para atrás Y calculan con su espejo O sea, con lo que van dando el carro Con la puerta abierta Cogen un punto de referencia Y dicen, venga Más o menos por ahí Entonces 60 centímetros Si extiendo mi brazo Es de donde estoy Más o menos Si mi brazo Queda cerquita Al Si mi brazo queda cerquita A ese chicle Yo creo que Ahí estaría bien Ahí estarían los centímetros Que necesitamos Ese chicle allá Entonces vamos Suavecito En reversa Solo embrague Muy pasito Ahí apenas el carro andó Juego con el freno Ahí miren Ahí está contra el chicle Vamos a ver Miren Ahí ya quedó mejor Si ustedes quieren ese poquito No más Entonces ustedes llegan Y dicen, listo Me falta una gotica Entonces llegan Colocan reversa Y avanzan Hasta ahí Ese poquito Y ya Listo Obviamente Como se dan cuenta Yo aquí miren el piso Miren puntos de referencia Que ustedes pueden tener En su parqueadero A la próxima vez Que ustedes estacionen Ya como saben Que ahí quedan pegados Ustedes van a llegar Y van a colocar una señita Pueden colocarle un sticker acá Digamos al carro acá Y otro sticker en el piso acá Con eso Ustedes cuando se van a estacionar Abren su puerta Y cuando los dos stickers coincidan Pues ahí es donde es Listo Si mis entienden O sea Pegan un sticker por acá En el carro Por acá Por acá No importa Pues por aquí Es lo más cerquita Su visión que está Cierto Un sticker acá Y otro sticker aquí en el piso O pegan un chicle en el piso Alguna cosa en el piso O pintan si quieren Pueden pintar Dejan uno acá Dejan el otro acá Y listo Y los hacen coincidir En la próxima reversa Y sale Listo Fácil Ahora Como se ve Miren como se ve hacia atrás Voy a ponerle el El freno Para que miren Miren como se ve atrás Si ven Se ve pegadísimo Si ustedes fueran alumnos No 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 le agarrarían tan fácil El La práctica Porque imagina Uno se siente encima Entonces bueno Y ahí poco a poco Ustedes van aprendiendo A observar Si Y ustedes ya aprenden Cuando el carro Este casi encima Del otro objeto Ahí es donde uno para Si O sea Ustedes le van a cogiendo Esa retentiva Y bueno gente linda Eso fue todo Por el video de hoy Espero haberlos ayudado Que ustedes tienen que Trabajar en esto Esto les sirve A ustedes también Para cuando se junten Otro carro Algo así pues Se van aproximando Ahí con el embrague Suavecito Igual Tranquilos que estés A esa velocidad tan mínima Es que eso no alcanza Ni un kilómetro por hora Porque ustedes avanzan Un poquito con su carro Como el carro va tan despacito Con el embrague Y con el freno Que sigan Ustedes se confundieran Y le pegaran al carro Atrás muy pasito O a la pared atrás Muy pasito Lo más seguro Es que no dañen Ninguna de los dos ¿Listo? Bueno También les recomiendo Mi curso en Payton Aquí abajo Como comentario destacado Ya sea en Facebook O en YouTube Les dejaré el link Para que vayan y lo miden Son unas clavecitas corticas De máximo 15 minutos Entre 5 y 15 minutos Oscilan la mayoría de clases En las cuales Ustedes van Les voy subiendo el nivel A medida que va avanzando Ustedes se ubican Pues donde se sientan cómodos En ese curso Y pues poco a poco Van avanzando Hasta que lleguen al final Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!